De cima que me trajiste Sobre las zancas del mar Tócasela un burguita Coterráneo Matancero Eso es, y ole Que llore tu alma De cima que me trajiste Sobre las zancas del mar Pichones sin galetear Pichones sin galetear Para que le diera el piste Te quedaste y no te fuiste De mis mambisas trincheras Y entre verdes cementeras Alimentaste tu vida Oh, blanca, rosa, esculpida Oh, blanca, rosa, esculpida Entre ríos y palmera